Durango es uno de los estados más seguros del país, lo que genera gobernabilidad y estabilidad social, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial José Miguel Castro Mayagoytia, al referirse a los avances que se tienen en la presente administración estatal. En nuestro estado, en materia de seguridad, decirte que somos de los estados más seguros del país, el cual ha generado una gobernabilidad, una estabilidad social, que esto es importante para el desarrollo económico y la instalación de inversiones tanto locales como extranjeras. Decirte también que ha habido avances también en que llegaran inversiones importantes y sobre todo que hemos tenido un incremento en el tema de empleo y sobre todo un gran aumento en las exportaciones para el estado de Urano. Decirte que también hay muchas áreas de oportunidad y que estará este último año del sexenio en donde esperemos que se cumplen estas expectativas para poder estar en esa entrega recepción con quien nos llegará a representar en el próximo sexenio, en donde pueda darse un mejor desarrollo y sobre todo que se entreguen también finanzas sanas, que es un tema importante para toda la ciudadanía. A pesar de que venimos de una crisis económica y seguimos en una crisis de salud, se está dando un incremento en la recuperación de los empleos y esto es importante por la confianza que se está manejando en la gobernabilidad, tanto los tres niveles de gobierno en el estado de Urano.